El ético científico de la universidad estaba llevando a cabo un minucioso proyecto de investigación para la Fundación Vive, de cuyo informe se desprende la alarmante y proliferación de estos violentos rituales de exorcismo entre la comunidad de hermandades espirituales y sectas cristianas afincadas en el sureste de México, más concretamente en la región de Chiapas. Francisco Plagada, el fotoperiodista español fallecido esta misma semana, planteando un muestro actual. ¿Tienes una llamada? ¿Tu hermana? Sí. Ona. Soy yo. Parece que al final tenía razón. Digo que... ¿Me escuchas o...? Nunca me apoyaste. Y aquí estoy. Es que dabas miedo, joder. Y las drogas y tus mierdas esotéricas tampoco ayudaban, ¿sabes? Se parece a todo lo que has estado describiendo estos años. Los reductos de gente encerrada, los rituales... Lo sé. ¿Cómo dices? ¿Ocurre algo allí? Adiós. ¡Ona! Niñada. 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 me susurra. Tranquilzate, Susana. No hay nadie más aquí, estamos solas. Esto va peor. Lleva días diciendo que un ángel la visitó por las noches. Susana, hay que evitar que el doctor Wilson la ve así. Pon el pestillo, por favor. Dime. Parece que era un poco más de media docena de yonkis. Estuvieron encerrados aquí durante varios días. ¿Y? Acabaron comiendo rata. ¿Algo sobre el furgón negro que verán los vecinos? Agente Marcos, el forense pregunta por usted. Bueno, jefa. Si me necesita, ya sabe dónde estoy. ¿Algo sobre el furgón negro que verán los vecinos? ¡Suscríbete al canal! 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 No podrán destruir su obra. ¡Suscríbete al canal! Los muertos no juegan a Procycling Manager. ¡Alba! ¿Tu padre? No, mi abuelo. ¿No tienes casa? No. Quizás dentro de unos años aquí crezca manzana. Lo siento, me tengo que ir. ¿Quién es, Alba? No lo sé. ¿Desde por aquí? ¿Qué lugar más tranquilo, no? Déjame el teléfono. Yo ya no puedo más. No, no, no. Ha desaparecido. Creo que ese de él tiene montado en su despacho. ¡Puede! ¡No! ¡Puede! 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 Los secretos más terribles de la humanidad no se encuentran en archivos o en bibliotecas, sino en los cementerios. Cuando yo era un niño... Aún no puedo creer que alguna vez fue este niño. Hasta yo dudo a veces que lo naciera ya viejo y gruñón. Pues en el pueblo de tus bisabuelos empezaron a ocurrir cosas extrañas en el Campo Santo, por la noche. El guarda decía que los espíritus estaban inquietos y que todo había empezado la noche después de enterrar al viejo párroco. Un anciano que había sido el cura de la comarca durante más de 50 años. ¿Muertos inquietos? Me suena. Sí. Las tumbas aparecían removidas. Y por las noches se escuchaban lamentos que lavan la sangre del malpintado. Después la cosa fue a peor. En las casas cercanas al cementerio, cajones y armarios aparecían revueltos. Y los niños se quejaban de que el agua sabía mal. Finalmente decidieron trasladar el cementerio al viejo párroco, ya que parecía ser él la fuente de todos los males. Así que una mañana los hombres del pueblo se presentaron ante su tumba con palas para desenterrarlo. Abrir la tumba. Nunca olvidarían lo que les fue revelado. ¿El qué? Que el hombre que les había dado la comunión antes que a ellos, a sus padres y antes a sus abuelos, durante más de medio siglo, no era un hombre, sino que era una mujer. Imagínate, las almas del cementerio se rebelaron contra aquella abominación cuando tuvieron que compartir con ella el suelo sagrado. Tampoco es para tanto. Tal vez tengas razón. O quizás lo dices porque eres una mujer pequeña, pero mujer, al fin y al cabo. ¿Tú nunca la echas de menos? Supongo que sí. Aunque nunca fue fácil convivir con ella. ¿Crees que era mala? No. No, no. Pero ciertas compañías y su enfermedad nos la arrebataron. Era débil. Mala como tú, Alba. Pero ahora está bien, gracias a ti, puede descansar en paz. No pienses más en ella. Muy pronto volverás a verla. Muy pronto. Bueno. Muy pronto. No. Perfecto. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?